hola cuarto programa proteccionista de corazón estamos llegando aquí a la casa de esperanza pepinoza con una proteccionista como dicen por ahí de toda la vida que tiene ha logrado construir un hogar de paso con una gratificación muy barata y nos va a explicar cómo la hizo para hacer unas recomendaciones a nuestras amigas animalistas de toda la ciudad de bogotá esmeralda muchas gracias vamos sí patricia y esmeralda son hermosas sí y vamos a hablar y vamos a ahorita vamos a dar una botica rápida para que nos cuenten cómo fue que hizo esmeralda pepinosa este hogar pero primero hablemos acá y terminamos de saludar bueno entonces cómo nace este hogar de paso bueno este hogar de paso nace hace nueve años y acá presente con el liderazgo de mi hermana mayor patricia ella fue la que me metió en este rollo porque yo no es la responsable en este rollo del animalismo del activismo de la del rescate animal sí y hace nueve años empecé a rescatar especialmente gatos porque he rescatado también muy pocos perros pero gatos en mi especialidad de los gatos porque amo mucho los gatos y rescato recupero y doy una oxida cuántos animales tienes acá en este hogar hay 25 gatos y el perro 25 gatos y paulito que lo están calmando es un perro divino hermoso súper amoroso y amoroso con sus primos con sus hermanitos los gatos y son hermosos cuando tú decides armar este apartamento tan bello que yo lo veo como tan bien organizado tú decidiste obviamente hacer la gratificación pero para poderlo tener que fue lo que hiciste donde lo conseguiste que tan caro que tan barato te salió como lo logras realmente gratificar un hogar de paso para los gatitos no es costoso lo que pasa es que si uno tiene que hacerse son malas acá en el centro de la ciudad se conocen muchas cosas en el descaute en la décima las mallas para bloquear por ejemplo la seguridad de los gatos acá es un apartamento de donde por ejemplo esa es una red dice que está están señalando ahí en la que se está viendo donde conseguiste esas de madera de madera se consigue ahí en Puente Aranda con los retazos muy poquitos estos tubos de cartón esos tubos de cartón donde los conseguiste eso es en Puente Aranda también se consigue ok este ese tubo de cartón también se hace con pvc correcto mi hermana que tiene una ferretería en los donos me los veo ah ok muy bien y esto veo esta como esta caja de madera también está esos tubos también retazos se hacen unas cajitas y se mandan a cortar bueno entre otras cosas este bebé como se llama rayitas rayitas todos tienen nombre obviamente es lo primero que hago es lo primero que hago yo cuando rescato un animal yo lo doco ok se coloco un nombre pero si ese es hogar de paso y los bautizas entonces como como haces ahí para desprender como es tu ritmo de adopción como es el cuento no yo siempre coloco el nombre así los vaya a adoptar o los vaya a dejar conmigo siempre tienen un nombre si siempre los bautizo entonces ellos yo les coloco el nombre y el adoptante en muchas ocasiones deja el nombre porque le parece muy bonito ok pero en otras ocasiones le puedo cambiar el nombre claro claro que le puedo pero todos es una regla general que todos están de hecho miren ahí tengo mi árbol de navidad con sus paticas si muy linda los que tienen ahí ahorita la mostramos cuando tratemos de bajar un poquito para no molestar los gatos están durmiendo en la parte de abajo entonces vamos a tratar de acercarnos un poquito porque eso que acaban de mostrar que acaban de ver pues como dice esmeralda son retazos retazos que me imagino que alguien te ayuda a ponerlos y que eso lo consigues donde si son retazos los consigues donde la carpintería en carpintería o en sitios donde vendrán madera de madera acecha madera estos pedazos aquí están estos triángulos ¿quién te forra esto? uno tú mismo lo forras con una grapadora que compré a 10 mil pesos en el centro y yo lo grabé ajá lo grabé ¿tú crees que esto es importante para los gatos? ¿por qué? yo antes no les tenía todo este espacio yo vivía en un apartamento más pequeño y no tenía les había hecho una cosa más pequeña pero en este espacio yo me di cuenta que ellos se relajan mucho subiendo saltando haciendo la experiencia de que trepan los gatos son intrépidos a los gatos les gusta trepar cazar jugar moverse de un lado a otro subir esto ellos ejercen su naturaleza y necesitan esta clase de espacios es lo más importante para el gato ya que viven yo no los dejo salir entonces viven en un espacio encerrado lo que yo les puedo dar es un espacio más o menos como lo que puedan tener en un espacio libre ok veo a Pablo muy tranquilo Paulito que es el único perro de la casa que realmente comparte con todo pareciera si comparte con dos hay uno que otro que no le gusta porque le gusta jugar cuando está en su hora de juego a él le gusta molestar a los gatos unos los dejan hay un gato que se deja arrastrar del cuello se arrastra por toda la sala entonces le gusta le gusta hay otros que no les gusta y lo empiezan a dar baloteo pero él sabe hasta dónde llegar en el juego suyo y en la molestadera de ellos porque ellos no le juegan bueno vamos a mirar aquí un pedacito de pero ven ven y lo va mostrando rápidamente acá ahí está puerto ¿cuál será? mi papá la hizo mi papá es para Pablo esta puerta de mi papá la hizo si ven por acá a ver si se alcanza la señal ven por acá si estas manos también tratemos de bajar hasta acá y un amigo me destrozó todo es tu seguridad exactamente todo es tu seguridad tú la casa la tienes en función de los mismos animales total ¿cuántas personas viven acá? solo yo tú sola o sea tu familia son los gatos exactamente son mi familia ¿cuántos gatos se quedan permanentemente contigo? generalmente se quedan entre 10 y 15 gatos ok la rotación son los gatos que se van en adopción son inadopales porque si no tienen un ojito ¿cuántos has dado en adopción? más o menos 480 gatos ¿en cuánto tiempo? en 9 años ¿te sientes orgullosa? feliz ¿por qué? porque pues es algo que da vida o sea ayudar a los demás es una cosa que no tiene precio yo me siento como si hablándole al dios del amor que no se quema el cual casi no piso el amor no sé si alcanzas por la señal pero ven ven para acá mire entonces la dinámica que ha desarrollado Meralta no digo en los cuartos porque los chicos están durmiendo ¿sí? pero estos cuartos esta gratificación entonces la repite Meralta duran en todo el apartamento eso es un comedor para roca y ahí les sirve si ellos se respetan su plato tal ¿de dónde sacaste la tabla? esto me lo me lo pues me lo vendió un señor que hace ¿qué hace? ¿cómo es? ¿cómo se llama? que suelta ajá o sea pero veo que en efecto tú vas buscando esto me podría servir y entonces lo voy trayendo y yo les digo a ellos miren es un lugar de paz ayúdenme y la gente se conmueve ¿sabes? la gente se conmueve para ayudar hay mucha gente que se conmueve no se puede ayudar ¿de dónde sacaste estos tan bonitos con esta? esto es aparte esto es aparte ah ok o sea tú consigues una caja y también le pones ese ¿eso qué es? esto es una esto lo venden en el centro que son como globos esto se utiliza especialmente para las decoraciones entonces yo lo utilicé para para colocar pero es muy ingeniosa en tu parte entonces veo que ese hogar sirve y hogar delfín lo tenía porque porque acá en el delfín pedía a las mamás y acá los bebés y acá los adultos ok ¿tienes algún cuarto que es súper especial para algunos con alguna condición específica? pues acá los bebés pero acá yo tengo bebés ya entonces crecen y te quedan los que quedan son adultos realmente los bebés salen muy rápido la gente se enamora pero los adultos o sea el promedio de vida de los gatos que tú tienes es de 6 7, 8 años tengo un gato que es el hijo de mi primera gata rescatada que cumplió el 31 de julio 9 años sí para darle sentido al mismo programa quisiera saber cuánto dinero que has gastado en la gamificación bueno realmente porque yo veo una casita otra casita una, dos, tres allá arriba hay tres si los cuartos que no queremos molestarnos también tienen otro buen número de estas tablas eso cuánto lo habré costado en estas tablitas uno se gana uno se gana más o menos en 12 son como 100 mil pesos ajá en esta las bolitas son los más caros valen como 30 mil pesos y los retrasos uno los compra un mundo de retrasos por ahí y siempre va a estar una persona que viene y te ayude y te pone con ese sentimiento sí sí hay veces que toca a veces 30 mil pesitas pero es más como con una consideración profesional de todas maneras toda la gente le necesita y hay que ayudar ayudarse pero no es costoso realmente no no es costoso y realmente compré un rollo grande de soga para hacer dos cubitas y eso costó como 30 mil pesos pues fíjense ustedes tenemos una visita a un mito un mito animalista y es las personas que sufren de toxoplasmosis y entonces no tengan hijos eso ya quedó claro con el primer programa el programa que hicimos en Kennedy perdón en Ciudad Bolívar sobre animales como le dicen los PPP los potencialmente peligrosos y también quedó claro que los peligrosos somos nosotros el otro el de Jerón ahora tenemos este programa en donde mostramos que esta gratificación que es barata se puede desarrollar para todos los hogares de paso de una manera muy sencilla con un poquito de creatividad y confiando en que los animales se comportan bien entonces eso es como una especie de invitación que me gustaría que tú le hicieras también Néstor Esmeralda para que todos nos pongamos como en este como en esta línea amorosa empática para que tengamos nuestros animales en las mejores condiciones posibles y más cuando son hogares de paso entonces que le podríamos decir a la gente que tiene ese sentimiento de volverse a hogar de paso y quisieran tener una gratificación bueno yo siempre pues los hogares de paso siempre van a necesitar cosas siempre nunca van a estar solventes de nada pero gratificar es muy importante cuando se tienen gatos es muy importante tener un espacio en que ellos se puedan relajar correr tener su espacio como lo que son ellos los gatos son imprépidos los gatos son los que hacen todas las criaturas y ellos se sienten más calmados y más en su hábitat en un espacio gratificado pues terminamos así este programa no sé cuántos minutos llevamos como 10 minutos tal vez pero me quedo con esta sensación tan bonita de encontrar personas animalistas y estamos encontrando por todos lados como con ciertas variaciones ciertas ramificaciones del animalismo que tienen que ser muy correspondido por nosotros los ciudadanos y por las entidades distritales para ayudarles a que eso que no hacen ellos el distrito deberían reconocérselo a personas que como Esmeralda Pepinosa y su hermana Patricia desarrollan para un hogar de paso como este y es una gratificación con esa reflexión dice que los animales no solamente lo tienen alimentación también deben tener un espacio relativamente bueno donde ellos puedan desarrollar y puedan estar tranquilos y puedan estar felices como vieron acá ninguno ha maullado ninguno ha gritado todo el mundo está tranquilo inclusive con Pablito entonces nos despedimos chao muchas gracias gracias por ver el video Gracias.